Saludos, a solos unos días para la cita con las urnas se ha celebrado este viernes el último pleno de la legislatura. Una sesión que ha sonado a despedida para los portavoces de Izquierda Unida y Ciudadanos y hasta ocho concejales, seis del Partido Socialista y dos del PP. Pero ha sido también una sesión con un punto importante, el concurso público para reabrir el Centro Deportivo de la Quinta. Comenzamos. Saludos, buenas tardes. Las llamas podían verse desde calle Estepa. El incendio en la tienda de telefonía en el centro de la ciudad, en plena Alameda de Andalucía, ha asustado a comerciantes y vecinos. Precisamente ellos mismos se apresuraron a sofocar con extintores el fuego en los primeros minutos de su propagación. Minutos después llegaron los efectivos del Consorcio de Bomberos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, además de Protección Civil, que se encargaron de acotar la zona, cortar el tráfico a calle Merecillas y desalojar los edificios y comercios colindantes. Por suerte, no hay que lamentar daños personales, si en el local, que ha quedado afectado por las llamas y especialmente por el humo, que salía de manera más contundente por la parte de atrás del local. Finalmente, los bomberos dieron por controlado el incendio. Y hoy ha sido el último pleno del Ayuntamiento de Antequera previo a la cita con las urnas. Una sesión que ha sonado a despedida, especialmente para los portavoces de Izquierda Unida, Fran Matas, que cierra una etapa de 10 años en el Ayuntamiento, y de Ciudadanos, José Manuel Puche. Pero es que hasta ocho concejales actuales no estarán en la próxima legislatura. Seis del Partido Socialista y dos del Partido Popular. De ahí esta foto que ven en sus pantallas, en las escaleras del consistorio, que ya quedará para la historia de la política local. Comienzan a cerrarse etapas, pero antes de que tome posesión el nuevo grupo, que gestionará el consistorio tras el 28 de mayo, habrá otro pleno para cerrar el acta, y sí será la última vez que los veamos en las bancadas del Salón Municipal. Ha sido además un pleno con dos puntos de importancia antes de la cita electoral. La primera, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, solicitada hace tiempo por Asaja, y que después de resolver las alegaciones presentadas por Izquierda Unida, se ha aprobado por mayoría. El alcalde explica en qué consiste y el portavoz de Izquierda Unida, el porqué de esas alegaciones. Escuchen. Pensábamos y seguimos pensando que suponen una liberalización absoluta del suelo no urbanizable, y que, por tanto, ponen en riesgo valores paisajísticos, etnoculturales e integrales de lo que es nuestra ciudad de Antequera. Y que, además, bueno, no sabemos muy bien cómo va a casar la situación con los núcleos de vivienda. Por lo tanto, en su momento presentamos unas alegaciones, que creo que fueron en febrero del año 21, y durante todo este tiempo hemos esperado pacientemente a que se resolvieran las mismas. Hoy se resuelven las mismas, y, evidentemente, sí queremos dejar constancia de cuál ha sido la línea de trabajo que desde nuestro grupo municipal hemos mantenido. ¿Por qué llevamos esta modificación parcial del PEGOU? Esto fue una petición, no sale del equipo de gobierno, esto es una petición que nos hace a Saja, los agricultores, que lo sepamos bien. Y tiene dos consecuencias, que aumentamos un porcentaje el volumen edificatorio constructivo de naves de aperos, porque es que las naves de aperos, para que me entiendan todo el mundo, tenían la normativa antigua. Hay tractores que ya no caben en esas naves de aperos, porque los tractores nuevos son mucho más grandes. Entonces, lo que hemos hecho es aumentar un porcentaje para que quepan la maquinaria agrícola. Es que no tenía sentido, es que tenía una nave de aperos y compró un tractor y lo de la queda de afuera, pues eso no tiene ningún sentido. Eso por un lado. Y segundo, la distancia, como usted bien sabe, a las explotaciones, para que se reduce, era muy amplia, y ahora se reduce un poco. ¿Para qué? Para que los agricultores puedan darle una diversificación a las construcciones en el campo, por ejemplo, casas rurales. Nada más. O sea, es diversificar la economía. El otro tema tratado por el Pleno es el centro deportivo de La Quinta. El ayuntamiento sacará de nuevo a concurso la instalación para su reapertura, algo que sea aprobado por unanimidad. Vean. Pues salga la cosa bien, principalmente, no solo ya también por los trabajadores, como se ha dicho, los cuales nos alegramos que esto también le dé viabilidad y tranquilidad respecto a sus puestos de trabajo, sino también para unas instalaciones que tanto dinero se invirtieron en su momento y que a día de hoy seguimos este ayuntamiento costeando. Bueno, pues esperemos que esta sea la fórmula. Es verdad que podríamos debatir sobre si se tendría que ejercer de manera municipal la gestión, pero todo eso llevaría un tiempo. Y es nuestro deseo de que fuese de una gestión directa por parte del ayuntamiento y que ese servicio público se prestase de forma directa. Es verdad que enrocarse en ese posicionamiento, en este punto concreto y en este momento, pues creemos sinceramente que no procede, puesto que lo que hay que darle es al menos un horizonte de estabilidad y tranquilidad. A los trabajadores. Es una cuestión muy esperada por los trabajadores, los cuales creo que todos hemos estado atentos y atendiendo sus reclamaciones. Y creo que lo que prevalece aquí por encima de todo, sin entrar en detalles, que podríamos entrar, pero bueno, no creo que es el momento, es la seguridad y la estabilidad de estos trabajadores. Y pensando únicamente en ello, vamos a votar que sí. Lógicamente en servicio completo, una instalación que dice el señor Calderón que vamos a entrar en detalle, podríamos entrar en detalle. Cuando quiera podemos entrar en detalle de todo lo que seguimos pagando de esa magnífica gestión que hicieron del centro de la quinta, que 12 años después nos sigue costando el dinero a los antequeranos. Y tras el pleno, ha hablado el portavoz del Partido Socialista, Kiko Calderón, que ha denunciado la existencia de hasta 13 informes de reparo a lo largo de este pasado 2022. Gastos que, según Calderón, están fuera de la ley. He de decir que, bueno, el señor Barón, el que decía que iba a gestionar sin informes desfavorables y sin reparos, aparece que solo en 2022, en el último año, que es a lo que hace referencia este informe, aparece un total de 13 informes de reparos levantados por el alcalde. Que si sumamos la totalidad del dinero que suman esos levantamientos de reparos, estamos hablando de que, señor Barón, su gestión opaca, ha gastado 150.000 euros en el año 2022 que están fuera de ley. Y así lo recoge este informe anual, como he dicho, de intervención. Son cuestiones que nos parecen muy preocupantes, que están fuera de todo lugar y que no es de una gestión de un equipo de gobierno responsable. Y mirad, nosotros queremos, a partir del 28 de mayo, llevar a cabo una gestión honesta, eficaz y transparente, como se merecen los antequeranos y antequeranas. Y para ello vamos a poner todas nuestras fuerzas y nuestras ganas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un plan estratégico de subvenciones. Y el Partido Popular ha realizado parada en la empresa de Rui Perfumes, en el polígono industrial de Antequera esta semana. El candidato a la reelección, Manolo Barón, ha visitado las instalaciones tras el proyecto de ampliación, ocupando ya hasta 22.000 metros cuadrados. Se trata de una de las empresas que llevan operando desde hace varias décadas en la ciudad. Barón ha estado acompañado por el responsable de la empresa, Antonio Ruiz, así como por el director de la fábrica antequerana, Alejandro Moyano, quien ha destacado que no descartan una nueva ampliación y, por tanto, la contratación de más plantilla. Esta empresa desarrolla procesos de producción, envasado y almacenamiento de productos relacionados con colonias y cosméticos. En la visita ha estado también el nuevo presidente de la comunidad de propietarios del polígono industrial. Escuchamos al candidato a la reelección por el Partido Popular de Antequera, Manolo Barón. Es una empresa que demuestra el potencial comercial e industrial que tiene nuestra ciudad y esto es un exponente categórico. O sea, aquí ya cuando la gente sabe y piensa y los empresarios que de Ruiz están en Antequera y cómo están en Antequera para ir a acoger empresas e industrias de primerísimo nivel nacional e internacional y esta es una de ellas. Una de ellas que Antequera, junto con Sevilla, junto con Ceuta, junto con más sedes, pues lidera la producción de perfumes en toda España. Me estaba dando cifras que no me corresponden a mí, pero cifras de millones y millones de unidades que salen de esta empresa. Y Antequera es una riqueza fundamental y son los puestos de trabajo, la empleabilidad que tiene de Ruiz, que oscila, lógicamente, porque va por campaña, pero que ahora, en la actual etapa que estamos, pues roza casi 200 trabajadores trabajando en esta empresa. Y bueno, y estamos aquí porque la intención de mi buen amigo Antonio es ampliar, 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 seguir ampliando. Ya lo ha hecho, ya lo hizo y ahora lo va a seguir haciendo. Y si amplía es porque hay demanda, si amplía es porque hay calidad en el producto. Si demanda es porque en todo el mundo, en todo el mundo, repito, solicitan y piden los proveedores estos productos de tan excelente calidad que nada más que hacen aumentar la producción. Y cuando se amplía, querido amigo, pues se amplía también producción y se amplía puestos de trabajo y futuro para personas y familias de Antequera y de fuera de Antequera. Precisamente en esa carrera a las municipales del 28 de mayo, el Partido Socialista de Antequera ha asegurado esta semana que más de 500 personas esperan atención o valoración por la ley de dependencia en la ciudad. Otro tema del que ha hablado, en este caso el candidato Kiko Calderón, y en el que se comprometen a mejorar si llegan a la alcaldía el 28 de mayo, es la falta de inversión municipal en el arreglo de caminos y carreteras rurales en Antequera y sus anejos. Escuchen. No podemos tolerar que haya más de 500 personas en lista de espera para ser atendidos por dependencia en Antequera. Y por tanto exige un esfuerzo por parte de todas las administraciones, especialmente la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Antequera. Por ello vamos a exigir a la Junta de Andalucía el aumento del concierto de plazas en Antequera. Nos comprometemos a impulsar el proyecto de una residencia para personas mayores en el centro de Antequera, en el edificio de San Juan de Dios, para cubrir esa demanda del número de plazas que existen. Tenemos un municipio muy amplio, uno de los más amplios de toda España, con decenas de kilómetros de caminos y carreteras rurales. Unos caminos y carreteras rurales que en los últimos años han sido olvidados por el Ayuntamiento de Antequera y hace falta una actuación urgente. Por eso nosotros en el programa electoral contemplamos un plan de mejora de estas carreteras y caminos rurales. No puede ser que durante estos años la partida para arreglos de caminos rurales y carreteras desde el Ayuntamiento sea de 70.000 euros. Eso es una cantidad mínima insuficiente para el número de kilómetros que tenemos en nuestro territorio. Por tanto, vamos a aumentar esa partida y vamos a ser muy exigentes con las demás Administraciones y también presentando proyectos en toda la línea de financiación que podamos para mejorar nuestro entorno rural y con eso dar dignidad a las miles de personas que viven en nuestro entorno rural y nuestro anejo. Por su parte, Pilar Ruiz, candidata de Izquierda Unida, también ha dado a conocer esta semana de las propuestas que llevarán en su programa y que hacen referencia, según ellos, al gran olvidado en Antequera, el problema de las viviendas. Ruiz, en este caso, insiste en la importancia de darle una solución a nivel municipal y propone impulsar un Consejo Municipal de Viviendas que además desarrolle las pastillas de suelo con las que cuenta el Ayuntamiento para impulsar nuevas promociones. Vean en qué consiste. Ahora mismo, aquí en Antequera, el tema de la vivienda es la gran abandonada de nuestro querido Ayuntamiento. Nosotros en nuestro programa apostamos por la vivienda, sobre todo a vivienda de alquiler social. Vemos que tampoco hay unas bolsas de alquiler para que los jóvenes puedan acceder a unos precios asequibles a ellas. Con lo cual, nosotros vamos a impulsar un Consejo Municipal de la Vivienda para que este Consejo pueda ver las deficiencias que hay tanto en construcción, en alquiler, en infravivienda, en el programa de rehabilitación que tanta falta hace también aquí en Antequera. No solo basta con tener un plan municipal de vivienda, que es una obligación que tiene por ley, hay que echarlo a andar. Pero no solo el Ayuntamiento tiene que actuar, que también, sino también tiene que exigir, en este caso a la Junta de Andalucía, competente en materia de vivienda, que cumpla con sus obligaciones. Juanma Moreno Bonilla tiene más de 500 millones de euros ahí en un cajón muerto de risa, que podían convertirse en la provincia de Málaga en 2.500 viviendas. Y no hace nada incumpliendo la ley. Y por último, Juanma Moreno Bonilla, con los recursos que le están viniendo desde España, tampoco está haciendo nada. El bono joven, la gestión del bono joven de los recursos que le ha venido desde España para ayudar a los jóvenes a emanciparse, para ayudarlos durante dos años al alquiler, está siendo un auténtico fracaso. Y hablamos ahora de educación. Tierra de Maestro reúne estos días en Antequera a educadores europeos para tratar nuevas metodologías educativas a través del arte y la cultura. No es la primera vez que el grupo pedagógico apuesta por estas formas de buscar el interés del alumno por estas materias a través de sus propios intereses. En estas jornadas, los profesionales del sector que llegan a Antequera se convierten en embajadores de esas nuevas técnicas que luego darán a conocer en su comunidad educativa, además de ser una forma de intercambio de esos procesos en los distintos países. Y una de las líneas prioritaria que estamos haciendo estos días, de formación con los compañeros de distintas universidades y distintas instituciones europeas, es cómo utilizar el arte y el patrimonio, usando nuevas perspectivas metodológicas, para que sea también algo atractivo para el niño. Porque evidentemente el niño no solo tiene que conocer el contexto donde vive, sino que tiene que ser partícipe de ese contexto donde está. Lo que viene son coordinadores concretos y luego ellos en sus instituciones de turno tienen que expandir lo que es la formación que han dado. Además, tenemos que publicar actas, se tiene que difundir también a nivel de publicaciones, porque de lo que se trata no solo que vengan y se formen, sino que se expanda todo lo que están viendo. Hoy tenemos gente, yo qué sé, coordinadores vienen de Italia, de Portugal, de Austria, Eslovaquia, Slovenia, Serbia, alguno me dejo atrás, Portugal también, de ocho o nueve países tenemos aquí representantes. Interactuar, se puede interactuar inclusive desde la motivación del niño, cuáles son los intereses de un niño. Hoy le preguntan a un niño y te dicen, pues quiero ser futbolista, quiero ser youtuber. Ah, ¿qué quiere ser youtuber? Pues bueno, vamos a hacer pequeños postcas o pequeñas obras tipo youtuber de esas manifestaciones artísticas que tenemos en el museo. Además, es que al trabajar esa parte audiovisual, estás no solo aprendiendo lenguas temáticas, estás aprendiendo también un lenguaje audiovisual que si hoy en día no te manejas en este lenguaje, no vas a pillar la mitad de la información que tenemos a nuestro alcance. Y este sábado es la procesión del patrón de Antequera. En Hermanaco estuvo su hermano mayor y dio todos los detalles de esta procesión. Eso es importante y como decíamos, pues la procesión tiene esa hora adaptada a que pueda ser un horario adecuado para que los niños también estén en la calle y vean pasar al señor por su pueblo. Y a partir de ahí, pues recorrido retomamos ya una vez que ya está habilitada la calle Estepa como zona de paso, pues retomamos el recorrido habitual de llegar pues desde San Juan, digamos, en línea recta hasta San Luis y desde San Luis volver por las cuestas hasta San Juan, que es el recorrido habitual. Si Dios quiere, se volverá a hacer esa ofrenda tan bonita que hicieron el año pasado y a ver si la institucionalizamos ya, ¿no? Se queda como un momento especial. Claro que sí, un momento muy especial. De hecho, en la visa del traslado del señor para colocarlo en el altar mayor, ellas también estuvieron allí junto con los niños. Y estuvieron cantando, no solamente una o dos, sino que fue una reputación digna de las religiosas. En este año tendremos la banda de arriate del maestro Paco Tenorio. Han tenido una disposición excelente para poder llegar a un buen acuerdo y entonces, si Dios quiere, pues ellos serán los que pongan el acompañamiento musical a la procesión. Bueno, pues no vos son... No es la única cita cofrade que tenemos este fin de semana por las calles de Antequera, vea. Ya este sábado se desarrollará a las doce y media del mediodía la misa de peregrinos y a las siete de la tarde saldrá en procesión el patrón de Antequera recorriendo desde San Juan, Niña de Antequera, El Carmen, Cuesta de los Rojas, Descalzas, para llegar al centro de la ciudad y regresar en su itinerario por calle Infante Don Fernando, subiendo hasta el Portichuelo antes de regresar a su barrio. Para finalizar su mes de cultos, el miércoles 24 de mayo, a las seis de la tarde, se ofrecerá la misa de enfermos y mayores, antes de trasladar de regreso al patrón a su capilla. Previamente, este viernes, a las siete de la tarde, la Hermandad del Rocío de Antequera celebrará su misa de romeros en la Iglesia de San Miguel, tras la cual, a partir de las ocho, el sin pecado de la hermandad recorrerá las calles de Antequera, acompañado por la Escuela de Tamborileros de Málaga. Y el próximo martes dará comienzo el triduo en honor de María Auxiliadora, en la Iglesia de San Pedro, a las siete y media de la tarde, finalizando el viernes 26, con procesión por las calles de Antequera. Y una vez finalizada la temporada futbolística en la ciudad, el Antequera Club de Fútbol puede presumir de ser el mejor equipo de los cinco grupos de segunda red, junto al Club Deportivo Arenteiro. Y así lo explicó Abel Segovia en su última rueda de prensa en el Mauli. Somos el mejor equipo porque, en la diferencia de goles, somos superiores a ellos. A mí me hubiera gustado no tener los mismos puntos, pero ya te digo, no hay que pensar eso. Hay que pensar en lo maravilloso que ha sido todo, en que hemos hecho disfrutar a un pueblo entero, a que a la Antequera lo hemos puesto en el mapa en todo sitio, y se le conocía por muchas otras cosas buenas que tiene, y por los equipos de otras modalidades que estaban en categorías muy superiores, y hemos hecho historia, y eso es lo bonito. Hay que quedarse con eso, pensar en lo que hemos hecho, disfrutarlo. Ahora es cuando hay que disfrutarlo, y ahora, cuando estemos de vacaciones, es cuando verdaderamente nos vamos a dar cuenta de lo que este grupo de chavales han conseguido. Y hacérselo saber a ellos. El nombre del Antequera Club de Fútbol y de estos chavales va hasta para la historia escrito en los libros. Y este domingo, a las 11 y cuarto de la mañana, el Paseo Real va a ser el punto de salida y llegada de una nueva edición de la Carrera Urbana Ciudad del Torcal y por la inclusión, con entrada gratuita y abierta a todos aquellos que quieran participar, por lo que habrá varios recorridos según las categorías. Un evento que se mantiene en el calendario deportivo anual, y del que vamos a conocer ahora todos los detalles. Este domingo se celebrará la 41 edición de la Carrera Urbana El Botijo Ciudad del Torcal y también la 12ª edición de la Carrera por la inclusión. En ambas carreras la inscripción es totalmente gratuita, ¿vale? Y desde nosotros, nuestra empresa, El Botijo, tenemos el enorme orgullo de que se nos permita por noveno año consecutivo ser los principales colaboradores. Para nosotros es un orgullo inmenso, puesto que nuestra ética como empresa, uno de los valores que siempre queremos inculcar es algo tan importante como la salud y que es el deporte sino salud. Además, como empresa, también hay muchas cosas en las que mantenemos relación directa con el deporte. Aquí todo el mundo corre, aquí todo el mundo hace deporte, aquí nadie se siente excluido. Antequera es ciudad inclusiva y diversa, premio del Parlamento Europeo a la inclusión y la diversidad de nuestra ciudad. Y hay todas las categorías, como bien me ha dicho Juan, desde pre-benjamines hasta seniors, los más mayores que también se ven haciendo deporte en Antequera. Y la diversidad, da igual la diversidad funcional que se tenga, da igual, se puede correr en silla de ruedas, se puede correr como se quiera. El hecho es moverse y sentirse incluido en una sociedad igualitaria, equitativa, como es la sociedad antequerana en la que la inclusión y la equidad son nuestros valores principales. La inestabilidad nos seguirá acompañando durante este fin de semana en Antequera y Comarca. Este sábado las lluvias serán las protagonistas y las temperaturas oscilarán en la ciudad de Los Dólmenes entre los 21 grados de máxima y los 9 de mínima. En la comarca, las máximas más altas se situarán entre los 24 grados que se anotarán en Alameda, Campillos o Fuente de Piedra y las mínimas se establecerán entre los 9 y 10 grados en la mayor parte de localidades. Este domingo, los cielos permanecerán con intervalos nubosos, aunque se reducirá la probabilidad de lluvia. Eso sí, los termómetros descienden algunos grados y en Antequera se situarán entre los 19 de máxima y los 10 de mínima. En la comarca, Cuevas Bajas anotará la temperatura más alta, con 22 grados, y las mínimas se quedarán en la mayor parte de municipios en los 10. Para la próxima semana, se espera que la inestabilidad y las precipitaciones nos sigan acompañando. ¡Suscríbete! de grandes conciertos hasta convertirse en un referente internacional en la agenda de festivales de la Costa del Sol. Un evento organizado por la Fundación Cueva de Nerja y Grupo Mundo. Las entradas ya están a la venta a través de la web malagaintradas.com, así como en la web y los centros comerciales del Corte Inglés. Pasen un buen fin de semana y muchas gracias por estar ahí. ¡Nerja! Nerja Será nuestra última visita a España Pero eso sí, con un espectáculo totalmente nuevo Vengan, así nos despedimos festejando juntos Gracias por ver el video